La conclusión, excelente, cumplimos las expectativas a pesar de que es la primera vez, se convocó con un corto tiempo, pero que vimos que es una forma de reactivar la economía, que trae turistas a Puerto Gaitán, que cumplimos todos los propósitos y cinco participantes cumplieron con el tallaje, con el metraje de las payaras, pero todos creo que todos sacaron algunas especies diferentes, pero el concurso era especialmente en la payara. La anécdota y experiencia a la vez es que tenemos que hacerlo en el tiempo que es, vamos a promocionar desde ya para hacer el torneo de la payara, pero lo vamos a hacer el primer fin de semana, es el 2 y 3 de diciembre, que es la fecha donde ellas más afilan y el río tiene pues un poco más agua para que la gente pueda movilizarse sin ningún inconveniente.